Bueno, retomamos la entrevista entre José Eduardo Derbez y su madre, Victoria Rufo. Y no solamente nos dejó con ganas de más al preguntarle a la primera actriz qué le diría a Eugenio Derbez. A ver. Si fueras a comer así tú sola, ahorita, right now, con Eugenio Derbez, ¿qué pregunta le harías? O si lo tuvieras así como en un FaceTime, en el teléfono, ¿qué le dirías o qué pregunta le harías? Pues le diría hola. Ni nada más porque lo que sigue ya son puras mentadas de más. O sea, no. Lo único que podemos cruzar es un hola. A ver, César, pásame el teléfono que lo tenemos ahí en una videollamada. A ver, hablará en serio Victoria, lo hace en broma. ¡Bravo! Lo hace en broma eso de si le mentaría a la modera Eugenio. Pues entre que 50 y 50, yo creo. No, yo creo que sea 50 y 50. Ay, pues qué mala onda que siga viendo como esta rispidez, porque los dos podrían ahorita llevarse de la mejor manera. Tiene un hijo precioso y tan... Pues dales el consejo. ¿Verdad? La voy a escribir ahorita en cuarentena. Ábrele Eugenio, ábrele. El coach de vida. Exactamente, el coach de vida. El coach de vida. Contesta a Derbez. Aquí le estoy marcando a Derbez. No vean su teléfono nomás. Oye, ya... Bueno, contesta a este muchachito. Ya, este... A José Eduardo. ¿Por qué no le das a José Eduardo? Pregúntale si está en cuarentena. Pues yo no creo que esté en cuarentena. Bueno, no sé. Pero suma... Ah, no, espérate. Si falla... Por eso. Si o marfa y claro, tienes todas las... Amigo, distancia a tu distancia. No, no, es que me acabo de poner mi back. Tu distancia. Ahorita no viste. O sea, yo, entre las menciones que hago, me pongo unas 30 veces al día. Aprovechando, está bien, está bien. Más vale prevenir. Como 30 veces. Oye, le mandamos un abrazo a José Eduardo. Lo está haciendo muy bien. Entrar al mundo del YouTube. Digo, Mish está a punto de sacar su canal. Que te deseo toda la suerte del mundo, amigo querido. Gracias, gracias. Es un mundo que los que hacemos comunicación, pensamos que es muy similar, es muy diferente. Muy. Es muy diferente, pero está bien padre. He estado estudiando muchos meses con expertos. Obviamente, pues es algo que yo estoy financiando. Pero bueno, yo para darle el gusto a la gente. Y como dices, tú, son lenguajes totalmente diferentes. Yo creo que te va a ir muy bien. Vas a ver. Gracias, amigo. Y a José Eduardo, que es actor, conductor, cómico y demás. Se está entrando con el pie derecho. Felicidades. Sí, esperemos que las entrevistas que sigan también tengan esa fuerza. Ojalá te entreviste así a mí. Ojalá te haga una a ti de cosas que no hemos escuchado. Ya quedamos, ya quedamos. Pues sí. Bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Nos vamos a poner muy cumbiacheros. Es porque... Ojalá te hace un buen tiempo.